Buenas tardes, estamos aquí para compartir este espacio introductorio del curso que hemos titulado ¿Cómo escribir con éxito una tesis de posgrado y doctorado? Este curso lo estamos patrocinando directamente con la UABC, con el CIDE, con el CET y tengo el gusto de presentarme como facilitadora del mismo. Yo soy Magda Cejas Martínez y en esta oportunidad vamos a tener estos cuatro días continuos para reforzar todo lo que tenga vinculación con las competencias profesionales y de investigación. Me gustaría iniciar esta introducción indicándoles que he querido que se le incorpore un subtítulo al curso asociado con lo que son las competencias y por qué he querido elaborar un curso asociado a las competencias. No solamente es porque llevo muchos años de la vida académica y de investigación trabajando con el área de competencias laborales, competencias para el talento humano, sino que además se une en mí la inquietud de explicarles a cada uno de los interesados en este curso, de qué manera nos hemos preparado en nuestra profesión y cómo desde esa profesión hacemos el enlace para conocer un poco más sobre investigación. Me gustaría compartir de igual manera en este curso una serie de interrogantes que son propios cuando hablamos de investigación. ¿Y por qué interrogantes? Porque cada vez que investigamos necesariamente tenemos que buscar la forma de interpretar qué está pasando cerca de nosotros, por qué ocurren estos hechos, de qué manera podríamos comprenderlo, percibirlo y más aún, cómo podríamos aportar al conocimiento. Son tantas emociones con las que día a día digamos luchamos para comprenderla, captamos tanta información que no sabemos a veces si en el enlace de lo que es la verdad y la falsedad realmente estamos en el lugar correcto. Yo no pretendo bajo ninguna circunstancia interpretar o pensar que yo puedo dar una fórmula dentro de este trabajo de este curso. Yo quizás creo más bien que uno de los problemas que más enfrenta un investigador surge precisamente cuando pretendemos crear o generar resultados, pero al mismo tiempo resultados que quizás nosotros mismos no comprendemos porque no hemos tenido esa fase correspondiente al proceso de investigación. Escribir no resulta fácil. leer probablemente resulta ser fácil para los académicos y los investigadores. Sin embargo, la comprensión de esa es precisamente lo que da la necesidad de entender cómo procesamos la información y al mismo tiempo, si es información o no, podemos llevarlo a una especie de perfeccionamiento de ese vocabulario científico donde surgen palabras muy, pero muy complejas, pero que manifiestan muchísimos caminos. Yo pienso que actualmente el objeto de investigación está precisamente planteado en la necesidad de contribuir a la investigación científica a la investigación científica precisamente en las diferentes formas que existen para hacer el acto de investigación un acto de placer, un acto de disfrute, un acto donde la solución del problema no es el único camino, pero sí la posibilidad de dar conocimiento a la comunidad científica a la comunidad científica al componente profesional y a la sociedad en general son otros caminos que hay que tratar. Yo quisiera darle la bienvenida a todos con esta introducción y quiero darle la bienvenida a todos porque sé que de alguna forma voy a contribuir con esa formación por competencia en el área de investigación. Yo me hice una pregunta y esa pregunta me gustaría compartirla con ustedes. ¿Ustedes consideran realmente que aprender a desarrollar una tesis, que es el título de este curso, será el único trabajo de investigación que ustedes tienen como propósito? Yo les doy la bienvenida a todos, pero particularmente si yo esté del otro lado de ustedes como auditorio, para los que me han dicho que nada más tienen como propósito en este curso lograr realizar un trabajo de investigación, es decir, entre comillas, tesis de posgrado, tesis doctoral, pues yo creo que este no es el lugar adecuado para compartir conmigo. Yo quiero que aquí estén los que me digan, no, queremos aprender, no, yo no quiero solamente un solo trabajo, yo quiero continuar con usted y con toda una cantidad de especialistas en el área de investigación, porque debo formarme como académico, debo formarme como un investigador. Un investigador tiene que tener esas competencias. De ser así, entonces tendríamos que reafirmar o no reafirmar esta pregunta que me he hecho particularmente. La pregunta es muy, muy concreta. ¿Usted considera que aprender a desarrollar una tesis será su único trabajo de investigación? Pues quienes crean que será su único trabajo no están en esta oportunidad, en el acierto o en la espera de que yo le pueda ofrecer solamente esta información. Quienes consideren que quieren aprender a desarrollar no solamente una tesis, sino más trabajo de información, entonces están en el lugar correcto. Uno, como le decía anteriormente, uno de los grandes problemas que enfrenta un investigador surge precisamente en la necesidad de saber cómo hacer para investigar, en la necesidad de interpretar cómo es ese enlace entre lo que es la lectura, la escritura y la difusión. En la necesidad de plantearse un propósito que tenga como fin, como meta, como camino a seguir la contribución a una labor que es extraordinaria, una labor que tiene que ver con investigación. Yo me presenté una serie de metas para este curso. Si bien es cierto, vamos a tener diferentes tipologías de didácticas en el curso. Yo quisiera plantearme tres grandes escenarios. En este enlace introductorio me gustaría que ustedes conocieran de mi parte que me he propuesto el primer módulo como documento de investigación. ¿A qué he llamado documento de investigación? Yo quiero reafirmar los dos cursos anteriores a este en cuanto a lo que hablaron. Cómo interpretar lo que son los artículos científicos, los ensayos, los proyectos, las tesis, las tecinas, las tesituras. Cuántas terminologías hemos conocido hasta la fecha de hoy. Luego, interpretar en el módulo 2 cómo este proceso de investigación es un proceso tan complejo, pero tan complejo que pareciese no comprenderse, porque los diferentes trastadistas en metodología piensan de alguna manera que todos somos un metodólogo. Ya lo dijo el doctor Richard. No podemos interpretar que la metodología tiene una camisa de fuerza. La metodología es vista por diferentes autores. Yo le puedo mencionar, por ejemplo, Fidia Jarias, puedo mencionar a Anzorena de Ancoa, a Hernández Sampieres Collado y Batista, podemos mencionar a Carlos Méndez, podemos mencionar a Hugo Cerda, podemos mencionar a Mendicoa. O sea, hay tantas personas que han aportado al área de lo que es investigar, pero así como han aportado, también hay demasiadas personas o demasiados especialistas que han querido demostrarnos nosotros que sí podemos comprender la variedad de tipología y paradigmas de la investigación científica. En el módulo 3 me planteé entonces, si bien es cierto, desde los años 80 comenzó la existencia de dos grandes paradigmas cuantitativo-cualitativo, donde cuantitativo era el que hacía presencia, cómo es posible que las estructuras de contenido ejercen de alguna manera una presión para las diferentes formas de titulación. Y bueno, allí me quiero concentrar básicamente en conocer cómo es ese significado. ¿Por qué para unos deben ser cuantitativos? ¿Por qué para otros tienen que ser cualitativos? ¿Pero por qué tenemos que asumir probablemente la combinación de ambos en un método mixto que me lleve al éxito? Entonces, ¿será que Eduardo Bericat, en su texto, Interesión de los Métodos Cuantitativos con Cualitativo, está en el acierto de que es el mejor método? ¿O es posible que ambas tipologías puedan converger en puntos de acuerdo para que de alguna forma el éxito del proyecto, del trabajo de grado, de la tesis, del documento de investigación, realmente propice un encuentro con el saber? Allí lo tengo. Lo que he pretendido de alguna forma es plantearme una compilación donde cada uno de ustedes tenga la base fundamental de lo que son esos documentos de investigación que tenemos que conocer antes de empezar una tesis. Luego, ¿qué es ese proceso de investigación? Y plasmar un esfuerzo por interpretar las diferentes estructuras de contenido de la forma de titulación. Mi primer módulo introductorio con ustedes va a ser interpretar básicamente que esos documentos de investigación se pierden de vista. Si pensamos un poquito nada más en los esfuerzos que se han hecho por indicarnos muchísimos autores cómo se inicia el proceso de investigación, podemos recordar que el primer libro se conoce. Me gusta aquí puntualizar en algo sobre ese primer libro para plantearnos básicamente de una manera muy reducida cómo la historia nos dice a nosotros que la investigación ha existido, los libros han existido, los textos han existido de alguna forma. Harris nos dice en un artículo muy interesante sobre lo que son las pautas para la redacción de los artículos científicos que el primer libro se reconoce en una tablilla de arcilla alrededor de 4.000 años antes de Cristo. El primer medio utilizado en forma masiva fue el papiro alrededor del año 2.000 antes de Cristo. También el primer pergamino se da en el año 1.900 antes de Cristo. En el año 105 de nuestra era, los chinos inventaron el papel. Luego la imprenta apareció a través de la imprenta de Gutenberg en el año 1455. Se imprime la primera Biblia de 42 renglones en ese mismo año y las primeras bibliotecas fueron hechas por los griegos 50 años antes de Cristo. Las primeras revistas científicas aparecen en el año 1665 y de manera muy puntual era una francesa y otra inglesa. Lo que quiero decir con todo esto es que desde hace muchos años los documentos de investigación se han conocido de una manera o de otra a través de la tablilla de arcilla, a través de un pergamino, a través de una forma masiva como fue el papiro alrededor del año 2.000 antes de Cristo. Luego la aparición de la imprenta, luego la aparición de la biblioteca y con ello trae la ansiada necesidad de que las personas transmitan lo que escriban, lo que investigan, lo que piensen, lo que reflexionan a través de revistas científicas. La era del conocimiento siempre ha existido. Sencillamente había un estilo descriptivo que probablemente no era el más apropiado en aquella época, pero que hoy en día representa un punto de honor para los que somos académicos. Y allí comienzo realmente la trayectoria de lo que es este trabajo que quiero compartir con ustedes. Investigar implica interpretar diferentes componentes que son fundamentales para la comprensión de la investigación. La ciencia moderna ha sido muy distinta de la ciencia del pasado. En nuestro día la ciencia se ha institucionalizado y es una profesión más. Nosotros somos gente de ciencia. Aquel docente que está frente a una pizarra explicando una matemática, un lenguaje, una ciencia natural, unas ciencias exactas, unas ciencias sociales, son gente de ciencia. Como lo es aquel físico, aquel matemático, aquel médico, aquel laboratorista, a cualquier persona que se le pueda interpretar con el conocimiento, que se le pueda identificar con el conocimiento, son personas de ciencia. Cada uno de ustedes son gente de ciencia. En nuestros días la ciencia se institucionalizó precisamente porque tiene sus propias normas y nosotros hemos accesado a esa gran cantidad de normas que nos han permitido entender las reglas implícitas, pero también las reglas explícitas que mantienen de alguna manera el auge de la investigación. Hace tiempo que los científicos dejaron de trabajar únicamente, solamente por amor al conocimiento. Aunque no cabe duda que esto es una vocación de mucha gente y sigue trabajando hoy en día, se afianza más la poderosa idea de la motivación al trabajo, pero al mismo tiempo va implícito a un proceso que es de carácter científico y que se ha vuelto cada vez más poderoso en un contrato que está implícito al conocimiento. Con una sociedad que consiste solamente en un intercambio de productos mentales, pero también en una sociedad que exige un reconocimiento de quien difunde ese proceso de investigación. Ustedes están allí, pero ustedes son gente de ciencia. Yo estoy en este momento haciendo mi trabajo, pero yo soy gente de ciencia, porque todos estamos inmersos en un factor común. Y ese factor común yo lo quiero llamar investigación. ¿Investigar para qué es? Investigar de una manera sencilla, yo lo defino en mi libro, Metodología de la investigación, está publicado por la Universidad de las Fuerzas Armadas en Ecuador, como un proceso que consiste básicamente en, perdonen, en una actuación rigurosa. Rigurosa. ¿Rigurosa por qué? Porque yo no puedo, de alguna manera, cambiar a mi voluntad lo que yo estoy investigando. Como un proceso sistemático, es decir, concatenado. Un proceso que precisa un método. Y un método, como lo decía el doctor Richard. El doctor Richard decía, un método es un camino al andar. Es un camino que tenemos que poner a andar. Y al mismo tiempo, es un camino que requiere procedimiento. ¿A qué me prefiero con todo esto? ¿Qué hemos comprendido, entonces, en esos cursos anteriores? Con el doctor Rubio, hemos aprendido que investigar es un proceso rígido, sistemático, coherente y necesario para un académico. ¿Y por qué investigar? Porque tenemos muchísimas opciones del por qué investigar. Podemos investigar para hacer una carrera académica. Podemos investigar para alimentar nuestro currículo de investigación. O alimentar esa hoja de vida, como le llamamos aquí en Ecuador. Podemos investigar o por qué investigar, porque creemos que debe haber intercambios de resultados de investigación y colaboraciones entre miembros académicos que deben ser difundidas. Creemos también que probablemente investigar es una obligación impostergable, que es propio de una carrera como la nuestra, la de docente, como la de doctorante, la de maestrante. Pero yo quiero saber, determinar más bien, que el por qué de esa investigación es porque es la piedra angular de la ciencia. Es lo que las investigaciones originales quieren que se sepan para verificarse, es decir, para reproducirse, para aceptarse. Y nosotros poder entrar en esa comunidad científica que es tan necesaria. No solo hay que hacer ciencia, mis estimados compañeros, colegas, es necesario escribir para la ciencia. Son dos cosas importantes que hay que recordar. Entonces, ustedes son mi gente de ciencia. Con el doctor Enrique Richard, él se planteó un interrogante también. ¿Cómo escribir un paper y no morir en el intento? Dios mío, si nosotros estamos frente a este gran interrogante, nosotros con él tuvimos que aprender de qué manera podríamos nosotros crear las pautas previas, involucradas y posterior a un paper. ¿Cómo interpretar que las indexaciones tienen su juego? ¿Cómo interpretar que la Open Journal System es una plataforma tan amplia que todos cabemos? ¿Cómo interpretar que existe cualquier cantidad de indexaciones? Que cada una tiene un rol, cada una tiene un peldaño, cada una tiene una jerarquía. ¿Y cómo iniciar nuestro trabajo de escribir un paper y no sentir que no podemos? ¿Cómo empezar con ese Open Journal System, pero cómo continuar con Redalit, con Latin D, con Cielo, con Easy Web de la Ciencia, cómo interpretar que el Q1, Q2, Q3, Q4 forma parte de la famosa linea Scopus. Fíjense ustedes qué interesante es haber interpretado las introducciones previas a este curso, que yo quiero seguir llamándolo con todos mis compañeros de CIDE, la gran escuela de formación continua de CIDE. Realmente esos son los propósitos que pretende el Centro de Investigación de Desarrollo para Ecuador. ¿Cómo empiezo a investigar entonces? ¿Qué hago para llegar a tan anhelada meta? Son muchas pautas. En mi curso yo voy a tratar de tomarme el compartir la pantalla y tratar de explicarles a ustedes con ejemplos prácticos qué hacemos para indagar y descubrir algo. ¿Cómo avanzamos en ese interés de un tema que es de mi propia autoría, pero donde yo no sé cómo plantearlo para un libro, para un ensayo, para un artículo, para explicarlo, para dialogar? ¿Cómo hacer esas tareas o cómo comprender esas tareas que están implícitas y que nos involucran con áreas de interés? ¿Cómo consiste utilizar el método científico interpretado desde la concepción tan amplia de un problema y llegar hasta los procesos concluyentes del mismo? ¿Cómo se investiga a través de diferentes disciplinas y ciencias? Interpretar entonces que la investigación es un proceso dirigido a descubrir algo que yo no conozco es exactamente la esencia de lo que ponen muchos doctores. Si me detengo un momento aquí y pienso en lo que dicen muchos doctores, yo podría ir al lado de una compañera y puedo ver una valla, un panfleto, un rolán y ver cómo alguien puede decir en un mensaje y yo voy conduciendo y decir la vida es bella y que la compañera que está al lado me diga para mí la vida no es bella. Yo no interpreto que la vida sea bella con ese mensaje. El que esté astrada me diga no, la vida es bella siempre y cuando tengamos familia. Pobre de aquellos que no tengan. Y yo internalice que cada uno de ellos me dio su punto de vista pero que con esa frase de que la vida es bella me da la oportunidad de crear un sinnúmero de reflexiones que me permite interpretar entonces diferentes esfuerzos para descubrir si la vida es bella porque yo lo veo desde una concepción familiar. Si la vida es bella porque mi concepción sobre la vida es bella tiene que ver con el amor al infinito. Yo creo que la vida es bella porque el trabajo está asociado. Entonces me podría inventarme una investigación donde yo digo la vida es bella a dos puntos el trabajo y su vinculación a los resultados obtenidos con excelencia. Y todo eso viene solamente de un mensaje de una valla, de un rolante y yo conduciendo con dos compañeros de trabajo. Vean ustedes que empezamos con una idea que se puede perder de vista. Pero ¿por qué entiendo que la Real Académica Española considera que investigar es indagar para descubrir algo? Para ellos es investigar un hecho. Es indagar para aclarar una conducta de ciertas personas que pueden ser sospechosas de actuar legalmente. Ojo, lo está diciendo la Real Academia Española. Se investiga una conducta de funcionario. Está puntualizando que son investigar y realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Ese tercer concepto es el que nosotros tenemos que tener muy claro junto con el primero. Porque está íntimamente relacionado a nuestra labor como educadores. Esto significa que yo puedo en este momento decir que bajo esta concepción yo quiero descubrir la cura, por ejemplo, de algo que nos ha preocupado al mundo entero. Un monstruo invisible, un ser invisible que hoy se denomina COVID-19 y representa una pandemia internacional, mundial que nos cambió la vida. Vean qué interesante es interpretar entonces esta contribución que cada vez más se da al conocimiento cuando yo con mi investigación contribuyo de manera inédita. Con mi investigación puedo llegar a mis colegas y con mi investigación puedo admitir que la institución donde puedo prestar servicio amplía su ranking en el campo institucional, pero también amplía mi recorrido, no solamente en Google, en Research Gate, sino también en Publok, también probablemente en Orsi, en todos los registros que un investigador tiene que tener. Yo quisiera aquí también detenerme para explicarles a ustedes que también tenemos que aprender a ser visible en redes, que cada investigador tenemos una cédula de identidad que ya no representa la cédula de un ciudadano, que cada uno tenemos que registrarnos en cada una de estas plataformas para que la gente sepa cada vez que yo investigo, cada vez que yo publico, yo tengo una connotación, un espacio donde identifican con códigos de investigación mi producto. Bueno, yo me he planteado después de este primer proceso los tres momentos que debemos ampliar, cómo inicio, cómo me involucro y cómo informo. Son tres momentos que son fundamentales en el proceso de investigación. ¿Por qué no preguntarnos diez aspectos fundamentales? ¿Dónde consulto datos? ¿Cuál revista es la más importante? ¿O cuál es menos importante pero que me aporta mi tema? ¿Cuándo tenemos que buscar una tesis? ¿Dónde? ¿Cuándo buscamos un libro? ¿Y cuáles son las bibliotecas más adecuadas? ¿Cuándo consultamos a las personas expertas y por qué? ¿Por qué entendemos que conseguir un trabajo original es tan complejo? ¿Y cómo diferenciarlo de aquellos que son monográficos? ¿Cómo buscamos internet? ¿Cómo sabemos finalmente que estamos con el autor adecuado? ¿Cómo interpretar con claridad estos aspectos y estas variables? ¿Y de qué manera me hago mucho más investigador reforzando estas competencias? Entender el significado de estos documentos de investigación implica para mí una gran diferenciación. Yo tengo que saber que es un proyecto, tengo que interpretar que es una tesina, pero también tengo que entender que eso tampoco es lo mismo que es tesitura. Debo interpretar que es un ensayo que muy bien lo planteó el doctor Enrique, debo interpretar que es un artículo, también lo interpretó el doctor Enrique, que es una tesis, también hicieron alusión tanto el doctor Rubio como el doctor Enrique, pero además interpretar que es necesario saber por qué una monografía científica se diferencia de una monografía escolar. ¿Qué entender por libro? ¿Y por qué es tan importante tener un libro en estos momentos? Consultar un libro es una fuente de primera mano. Interpretar las conferencias, las ponencias, los simposios, los talleres, los cafés académicos, las memorias científicas. Todos estos documentos son importantes, tanto orales como escritos. Si bien es cierto unos tienen su lugar en lo oral, otros tienen su puntualidad en lo escrito. ¿Por qué entender todas estas estrategias? Porque es necesario interpretar que existen múltiples bases de datos, interpretar que existen demasiadas referencias para las publicaciones relevantes sobre el tema, pero además que existen comunicaciones personales con investigadores. Yo quisiera que ustedes interpretaran conmigo desde el primer momento cómo la Real Academia Española puede interpretar el significado de una tese como algo que es concluyente, pero que mantiene razonamiento, como algo que es opinático, pero que se mantiene en difusión, como una disertación escrita que presenta una universidad para el aspirante de un título de doctor, vea lo que dice la Real Academia Española, no para un título de pregrado o de posgrado, maestría, especialización, sino para un título de doctor. ¿Saben por qué? Porque hay una diferenciación en certificaciones, titulaciones y obviamente formación. Yo quiero que aprendamos en mi curso cada uno de esas connotaciones. Interpretamos entonces que hay un proceso inicial que nos va a llevar a nosotros a redactar nuestro propio texto científico, a entender, a interpretar de manera más eficiente la información que se requiere para esa publicación científica. Yo quiero decirle a ustedes esos tips que no están en los libros, pero que a través de nuestras experiencias como docentes nosotros vamos a tener la oportunidad de hacerles llegar a ustedes cómo prepararte para fortalecerte cada vez más, para ser de ti un gran profesional. Yo, en este proceso inicial, quiero decirles también que me voy a permitir compartir con la doctora Ana Urrego que es especialista en el área de redacción de textos, escritura de texto, con la doctora Edi Lichone que la he invitado también a nuestro curso, que es especialista en investigación cualitativa en toda esta parte pedagógica y que de alguna manera nos va a complementar aquí esta parte de destrezas y de competencia que hace posible que cada uno de nosotros como gente de ciencia podamos propiciar espacios mucho más relevantes en el campo de la investigación. Voy a detenerme luego a explicarles por qué es tan diferente un ensayo y lo podemos hacer, ¿verdad? Y por qué es tan diferente un artículo del ensayo. ¿Por qué Fidihane nos hace saber que es expresión inscrita que tiene una postura muy particular y esa postura es la forma libre con mi propio estilo como autor de lo que propicia una opinión sobre un tema o una temática de índole humanística, filosófica, política, social, cultural, etcétera. Pero que está al alcance de cada uno de nosotros. ¿Por qué ese artículo científico tiene tanta referencia en nuestra comunidad científica? ¿Por qué yo si nunca he hecho un artículo estoy en condiciones de empezar con un ensayo, irme a un artículo y comenzar a escribir como los grandes? ¿Por qué entender que la UNESCO lo ha llamado como aquel elemento que permite comunicar los resultados de las investigaciones a través de debates de una manera clara concisa y fidedigna? En un artículo yo no puedo explicarme titubeando ni interpretando de una manera equivoca. En un artículo yo debo tener lecturas previas, condiciones empíricas previas para poder trasladar a la letra el significado de lo que yo considero debe ser ese proceso de difusión de la ciencia. Entonces, el artículo universalmente se concibe como parte de esa ciencia, parte de ese proceso del conocimiento, parte de esa necesidad que tenemos todos que nos conozcan en la comunidad científica. Yo quiero reforzar lo que han explicado mis anteriores colegas. Quiero reforzar por qué es tan necesario interpretar lo teórico con lo metodológico, por qué interpretar lo científico con las informaciones que actualmente están, por qué los comentarios de algunos artículos son apropiados y por qué otros no, por qué algunas reseñas son importantes de considerarlo. Yo quiero con ustedes compartir los mismos esquemas, no puedo cambiarlos porque son universales de los anteriores exponentes de explicarse qué, dónde, cuándo, por qué, cómo y con quiénes tenemos que tomar investigación. Los esquemas comunes de los artículos cómo emplearlo, cómo tener éxito, cómo interpretar que si yo no he sido aprobado en un artículo, ese artículo se puede rescatar si interpretamos el porqué de rechazo de un artículo, pero cómo apostar también a que esta introducción a estos métodos, estos resultados, esta discusión de un artículo tiene que tener el éxito que yo espero. En el módulo 2 que estaríamos hablando para el día miércoles, vamos a tratar de emplearnos un tiempo para conocer cómo diferentes autores te dicen a ti este es el camino y por qué me puedo confundir si tomo probablemente un texto de Elena Gómez, por ejemplo, si tomo un texto de Fidia Jaria, si tomo un texto de Gisela Ortiz Uribe, si tomo un texto probablemente de Hugo Serra, si tomo cualquier texto de investigación e interpreto que todos tienen derecho a opinar sobre el proceso a seguir. ¿Cómo interpretar? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es la estrategia? Para yo emplear producción de nuevos conocimientos a través de lo que son mis propios intereses. ¿Cómo buscar yo controlar y persuadir lo que particularmente considero yo es el éxito de una investigación de carácter científico? Entonces, en este módulo 2 nos vamos a complementar con abordarlo a través de diferentes estructuras paradigmáticas. Y me estoy refiriendo a los dos grandes paradigmas, al cuantitativo con los positivistas y a los cualitativos con los post-positivistas. Entender que los dos son relevantes, interpretar que son muchos los que hoy en día están generando aporte en base científica, en métodos técnicos, pero donde los dos son vinculantes. Y es aquí donde yo quiero detenerme para interpretar cuál podría ser el esquema más adecuado, cómo paso por paso yo puedo llegar a una tesis incluso doctoral de una manera adecuada si lo veo desde una perspectiva cuantitativa. Pero también podría interpretarlo desde un proceso cualitativo donde, fíjense ustedes, en lo anterior yo me hablaba de idea, de problema, de objetivo, de precisiones, de variables, de diseños, de variables, de muestras, de poblaciones. Pero en este esquema es muy global, estamos hablando de escenario, estamos hablando de informaciones, estamos hablando de estrategias, estamos hablando de participantes, estamos hablando de procesos de perjuicios, de selecciones de estrategias que son netamente cualitativas. No con ello quiero decir que sean netamente subjetivas. Entonces, me gustaría que empecemos o iniciemos preguntándonos lo siguiente, estoy interesado realmente en un tema para publicar en un artículo, en un ensayo, en un libro, en una ponencia, en una conferencia, en un simposio, en un taller, en un café académico. ¿Estoy interesado o estoy leyendo artículos asociados a lo que es mi temática y mi línea de investigación? No he hablado de las líneas de investigación, pero me voy a detener un poco luego para explicarles lo importante que tú es, que es para ti, que te identifiquen con una línea de investigación. No podemos ser toderos. Yo no puedo estar en medicina, en ingeniería, en física, en química, en matemática, en inglés. No. Yo puedo estar asociado con algunos artículos publicados donde mi participación, en mi caso, yo soy más en el área de metodología, en el área de ciencia administrativa, en el área de ciencias humanas, pero no necesariamente puedo manejarlo todo. Entonces, ¿yo puedo estar asociado en metodología, en un artículo de ingeniería? Es posible. Pero lo que quiero decir es que siempre debo estar vinculada a esos artículos científicos. También, ¿qué es lo que a mí me parece importante? ¿Qué tipo de investigación creo yo debo desarrollar? ¿Cómo estoy justificando mi investigación? ¿Cómo lo defiendo? Esto es algo muy importante. Hay algo muy crítico que les pasa a los doctorantes al momento de estar con los contraponentes, es decir, con los evaluadores, en ese momento se debilitan. No tienen la fortaleza para defender un tema. Y es allí donde la justificación es importante. ¿Cómo hacer para entender cómo explicarlo, cómo plantearlo en primera persona o en tercera persona? ¿Qué fórmulas lingüísticas existen han comparado lo que yo quiero explicar? ¿Lo han planteado con antelación? ¿Quién es? ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Habrá interés en lo que yo me quiero plantear? ¿Pero cómo explicaré los datos que obtenga, sean cuantitativos o sean cualitativos? En realidad, lo que yo espero es que tú pienses por un momento que tus competencias, es decir, tus características subyacentes a ti, te avalan. Tú eres tú mismo. Por lo tanto, este curso pretende demostrarte a ti que tú puedes elevar tu nivel académico, tu nivel de docente, tu nivel profesional, tu nivel como doctorante, tu nivel como maestrante, tu nivel como gente de ciencia, siempre y cuando tú quieras. Muchas gracias.